¡Suscríbete al canal! Y aquí tenemos lo que trae este matutino, ¿te parece? Vamos a ver entonces en su interior, analizar cada una de estas noticias, detalles importantes que debemos compartir con todos ustedes, que resaltan también en la portada. Bueno, un juez envía a prisión al hijo y al hermano del presidente, pero ya en el interior vamos con otros temas que también se desprenden de la realidad, lo que ocurrió en las últimas horas. Rechazan aprobación de convenio, vemos entonces como si impugnaran el tiempo parcial en este caso. En otras noticias relevantes también, otro tema, Corte Suprema de Justicia conocerá hoy el caso Stalin, magistrados se reúnen a las 4 de la tarde para definir el futuro de la cuestionada magistrada. Una noticia más para compartir con todos ustedes y tiene que ver con esta comparecencia del alcalde capitalino. Arzú no llega a juzgado, el alcalde capitalino decidió por medio de sus abogados entonces enviar un documento para exponer su postura frente a esa denuncia. Nos vamos rápidamente a las calles. Y es nuestro compañero Alberto Cardona quien ya está listo para compartir. Alberto, hay un bloqueo en el periférico al parecer por falta de maestros, te escuchamos, adelante. Compañeros, de nuevo muy buenos días ubicados en los alrededores del periférico donde les podemos comentar que para esta mañana pues se ha anunciado por parte de algunos docentes de escuelas públicas de la colonia El Amparo y Colonia La Betania que estarán bloqueando el anillo periférico por la falta de algunos maestros para que brinden algún tipo de clases a los alumnos de primaria. Los maestros han afirmado que si las autoridades del Ministerio de Educación esta mañana no les brindan la ayuda necesaria principalmente para los maestros que vienen solicitando desde el ciclo escolar del año 2016 ellos estarían bloqueando este sector del anillo periférico y generaría caos vehicular en esta área. Hace pocos momentos también consultamos con algunos usuarios del servicio urbano y nos han afirmado que también se da esta mañana la falta del servicio de buses de distintas rutas por eso ustedes observan a esta hora del día pues a bastantes personas esperando poder abordar un bus que los traslade a sus centros de trabajo y de estudio. Hemos podido también visualizar y observar como varias personas arriesgándose pues están movilizando en algunos pick-ups que los están trasladando hacia algunos centros de trabajo. También los taxis rotativos en este sector están prestando el servicio, están cobrando entre 5 a 10 quetzales por la falta de buses luego de la serie de hechos armados que se han registrado durante las últimas horas. No solo acá en el sector de la Betania sino también en la colonia El Milagro y también en el sector de la Calzada San Juan. Solo los bomberos municipales han atendido durante los últimos 8 días 15 ataques armados en contra de pilotos de buses que circulan por el centro histórico Zona 1, Zona 6 y Zona 18. Con esta información y con este llamado que han hecho los maestros que estarían bloqueando el periférico por la falta de docentes en algunas escuelas. Yo regreso con ustedes compañeros como siempre. Muy buenos días. Gracias por la información y esto gracias a Prensa Libre como todos los días. Prensa Libre presentó 7 con 27 y seguimos hablando de este caso con Emanuel Morales Marroquín, hijo del presidente de la República. Fue citado a la Torre de Tribunales donde fue trasladado a la Judicatura correspondiente como hemos venido viendo a lo largo de este tema. Las causas que motivaron que no fuera capturado sino citado a tribunales fueron precisamente las que se citaban. La fiscal general y jefa del Ministerio Público, Telma Aldana, leyó en la conferencia de prensa la carta dirigida al presidente Jimmy Morales. En ella daba a conocer que por la alta investidura que él tenía no podían ingresar a la casa presidencial, pero que había una orden de captura contra su hijo José Manuel Morales Marroquín, por lo que debía presentarse a las 8 de la mañana al juzgado sexto de instancia penal de la Torre de Tribunales. La carta fue firmada por la fiscal general. Es que en conferencia de prensa la fiscal general Telma Aldana brindaba los detalles de la investigación previa que se ha realizado y que dio con la captura del hermano del presidente Jimmy Morales y la implicación de su hijo José Manuel Morales Marroquín. Escúchelo usted. Todos los documentos elaborados fueron presentados al Registro General de la Propiedad y obran en el expediente administrativo correspondiente. Se determinó que después de haber recibido el pago del Registro General de la Propiedad, la entidad Cayen, Carnes y Ensaladas y Fulanos y Menganos, giró dos cheques por más de 39 mil quetzales a nombre del señor Mario Estuardo Orellana López, quien posteriormente los depositó en su cuenta personal y recibió así un dinero de un evento, un dinero proveniente del Registro General de la Propiedad, de un evento que nunca se realizó. Por su parte, la entidad Eventos Cayen o Fulanos y Menganos se quedó con la cantidad de 11 mil 925 quetzales. Los datos consignados en este proceso administrativo son falsos. El evento nunca se realizó y el monto que tuvo que erogar el Registro General de la Propiedad por este evento fue de 90 mil quetzales. Tenemos a la vista el cheque en cuestión y en el mismo aparece en el documento adjunto la firma del señor Mario Orellana, quien recibió el relacionado cheque. Luego encontramos la factura de Fulanos y Menganos. De esta factura se aprecia con toda claridad que el servicio es por bufé de desayuno para 564 personas, que incluye un salón ejecutivo y podio, así como lo necesario para la realización del evento. Aparecen también las firmas que validaron la factura y la realización del evento. Y bueno, seguimos hablando del caso porque el titular de la CICIG, Iván Velásquez, también daba algunos detalles. Aquí hay un resumen de aquellas acciones que él considera realizaron por parte de estas empresas, Fulanos y Menganos, y que permitió la captura de Sammy Morales, hermano del presidente de la República. El evento, pues entonces, como mencionaba, fue adjudicado a esta empresa Plus Espectáculos y Promociones S.A. por el jefe del Departamento de Compras y Adquisiciones, el director administrativo y la directora financiera que hacen el pago que ya les indicaba por los 89.000 y más quetzales. Plus Espectáculos y Promociones S.A. giró la factura y cobró ese servicio que en realidad no se prestó. Y para realizar esto, ocurrió de manera similar al caso de Fulanos y Menganos que el señor José Manuel Morales Marroquín consiguió la factura de Plus Espectáculos de fecha 5 de diciembre del 2013 a través del representante de esta empresa, que es el señor Samuel Eberardo Morales Cabrera. Los datos consignados en la factura de la entidad, como luego también se verá el documento, son falsos porque, reiteramos, el evento contratado no se realizó. De igual manera, Iván Velásquez señalaba que la acción que se califica como delito en el presente caso tiene mayor relevancia por la persona que lo comete. Estamos hablando del hijo y el hermano del presidente Jimmy Morales. Sigue, están en un asunto de 200.000 quetzales. Lo que significa también, como lo mencionaba, en la conciencia ciudadana, en el respeto por la legalidad, que no es un asunto menor o mayor lo que significa la actitud de los funcionarios del Estado frente a los recursos públicos. Nos encontramos con el caso y era nuestro deber continuar adelantando la investigación como lo hicimos. Bueno, y debido a las que las investigaciones van a continuar en el presente caso, Telmaldana, fiscal general, explicaba que aún no se puede descartar si hubo o no implicación del presidente Jimmy Morales en relación al tema. Hasta el momento no existió una implicación que vincule al presidente Jimmy Morales en el caso Botín Registro de la Propiedad, que hoy tiene a su hijo y a su hermano en la Torre de Tribunales por posibles delitos que cometieron antes de que Jimmy estuviera en la presidencia. La fiscal general, Telmaldana, explicó que no se puede descartar alguna implicación del mandatario debido a que la investigación continúa, pero resaltó que por el bien del país espera que no. Bueno, seguimos abordando este caso. Esta mañana, Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la impunidad. Buenos días, Juan Francisco. Gracias por recibir nuestra llamada telefónica. Hemos estado repasando datos interesantes de todo lo que implica este proceso, pero hablemos un poco de la investigación de algunos otros elementos que sería importante citar más allá de las facturas, de los cheques, de las cotizaciones. ¿Qué otros elementos fueron importantes para determinar esta denuncia del Ministerio Público y la CICIG? ¿Se revisaron también expedientes? ¿Qué pasó en el proceso de investigación? Buen día, lo escuchamos. Adelante. Buenos días, Ricardo. Mucho gusto. Para comentarle que, además de la información que fue hecha pública mediante las imputaciones, la primera noticia que nosotros tuvimos acerca del involucramiento de estas personas partió de una declaración testimonial y que posteriormente se dio el acercamiento de las personas involucradas a la Fiscalía. Hasta ese momento solo teníamos autoimputaciones, es decir, ellos mismos se señalaban. No obstante, el proceso de investigación de la Fiscalía se logró obtener información de los propios correos electrónicos en donde se determinó que efectivamente hubo un traslado de proformas de cotizaciones, fue trasladada a personal del Registro General de la Propiedad, por lo tanto, a partir de ese momento ya no dependíamos únicamente de la información testimonial que proporcionaban los propios involucrados, sino ya por medio de por medio de información irrefutable, porque era información que partía de correos electrónicos de las fechas de los eventos, ya podía alimentarse la información con la que ya contaba la Fiscalía. ¿Tigó en algún momento la posibilidad de que familiares de la exnovia del hijo del presidente pudieran tener algún tipo de relación contractual? De hecho, trabajar en el Registro Nacional de la Propiedad, ese era otro elemento importante o no, alguna relación, insisto, con alguien que estuviera dentro del Registro de la Propiedad trabajando en ese momento. De momento, vínculos familiares no se han establecido, pero lo que sí se ha establecido es que existía relación con una persona que laboraba a lo interno del Registro de la Propiedad, como era el caso del señor Edwin Ariel García Alvarado. La denuncia presentada por el Ministerio Público por la CICIG habla de fraude y lavado de dinero. ¿Por qué este delito? ¿Cómo lo explica usted? ¿Cómo se justifica? Bueno, en el caso del fraude, que fue el tipo penal por el que la juzgadora vinculó al proceso penal a las personas, de acuerdo con lo que estipula el artículo 450 del Código Penal, se refiere a cualquier persona que participa en eventos, en concursos públicos con el Estado, que realicare artificios con el ánimo de defraudar al propio Estado. Entonces, en ese sentido, esos fueron los elementos que quedaron acreditados con la juzgadora. En cuanto al tipo penal de lavado de dinero u otros activos, el artículo 2, en la literal A de la ley contra lavado de dinero u otros activos, estipula que comete este delito cualquier persona que sepa que un dinero que está circulando por el sistema financiero donde se realiza una transferencia tiene como antecedente un hecho ilícito, lo que ocurrió en el presente caso. Las personas que prestaron sus cuentas para realizar transferencias financieras sabían que ese dinero era producto de un ilícito por eventos que nunca se habían prestado y al circular por sus cuentas esos dineros posteriormente fueron trasladados hacia un tercero que fue el beneficiario. Entonces, de esa forma es que se explica el lavado de dinero. Un lavado de dinero probablemente sencillo, sin embargo, cumple con los tres ciclos que se exigen para ese tipo penal. A la investigación, el tema dentro, por supuesto, del gran caso Botín al registro de la propiedad puede tener alguna relación directa también con alguna acción concreta de quien ocupaba el cargo o era la máxima autoridad del registro Anabella León en ese momento por los delitos por los que también está acusada esta persona del Partido Patriota que, bueno, pertenecía a la administración de Pérez Molina y estaba al frente de este registro. De hecho, ya fueron realizadas las imputaciones en ese sentido. Queda pendiente ampliar sobre estos eventos toda vez de que al ser cuentadante y además tenía involucramiento en la autorización de los mismos, razón por la cual en su oportunidad será la imputación correspondiente tomando en cuenta de que ya fue imputada por otros hechos y que ya fue formulada acusación en su contra. La investigación sigue abierta, ¿se podrían sumar otros elementos en este periodo mientras que se solicita justamente la mayor cantidad de pruebas posibles para la presentación concreta? Ya han quedado ligadas a procesas las personas que estaban justamente denunciadas, pero esta investigación continúa, ¿podrían haber otros involucrados, podrían haber otros elementos que se sumen a las pruebas ya presentadas por el MP y la CICIG? Así es, ayer la juzgadora fijó un plazo de dos meses para finalizar la investigación en cuanto a estas zonas, no obstante ello, por imperativo legal, el artículo 289 del Código Procesal Penal nos obliga a continuar la investigación hasta las últimas consecuencias. Y por último, algo que rescataba la fiscal, pero es importante destacarlo, ¿no se descarta hasta el momento el conocimiento o la participación de alguna manera del presidente de la República, Jimmy Morales, en el caso? ¿Qué dice usted al respecto? Que fue una declaración acertada, toda vez de que el Ministerio Público no puede ser irresponsable de descartar a alguna persona, sino por el contrario, debe continuar con la investigación y determinar si existe responsabilidad o descartar en su caso. Le agradecemos mucho a Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, dando algunos datos claros también, sobre todo de un tema importante, cómo se realizó la investigación más allá de los cheques, de las cotizaciones, de las facturas, cómo también se indagó justamente pidiendo la información de los contratos de las personas que trabajaban en ese momento, de las posibles vinculaciones con las personas que fueron denunciadas en su momento por el MP y la CICIG en este caso y por supuesto que esto ayer daba a conocer, aunque esto arranca hace varios meses atrás con la denuncia, pero obviamente con la captura y con la presentación del hijo ante la justicia se genera todo este ruido en el punto de vista que los guatemaltecos dan a conocer a través de su opinión. Verónica. Es importante conocer realmente la opinión de los guatemaltecos y justamente nosotros ponemos a su disposición nuestras redes sociales para que pueda comentar desde ayer que compartíamos con ustedes la noticia temprano, bueno, teníamos ya varias respuestas. Rápidamente vamos a ver entonces lo que opinan los guatemaltecos. Eli Rams, lo de mi pensar es que para empezar la justicia es muy lenta para la toma de decisión si ellos cometieron faltas, lógico, queda paguen, pero estaría más contentos que los hayan robado muchos. No juzgue un juez que lo juzgue el pueblo porque bueno, esa es parte del comentario que ellos tienen. Hugo Charchalac por su parte y la verdad no estoy ni a favor ni en contra. Ellos saben lo que hicieron y si es pura envidia pues que se haga justicia porque ahora hoy en día la envidia abunda son los últimos días y escrito está que vendrán muchas cosas tremendas. Por otro lado vemos diferentes comentarios. Cristian Fernández ya entró a funcionar el call center del gobierno acá y aparte siempre hay algunos mulas, ¿verdad? Estos prácticamente los comentarios que dicen los guatemaltequeos. Vicky Morales dice que bueno. Vemos a Luis Enrique delito, delitos y son culpables que paguen. Así de simple algunos de los comentarios de los guatemalteques. Aquí estoy incluyéndome porque también hicimos una encuesta, Verónica, con algunos personajes y bueno, la opinión pública en general hablando de este caso. La medida que el hermano y el hijo del presidente van a comparecer ante un juez en esa medida se muestra que ya se ha avanzado. Respetuosos de la ley definitivamente lo hemos mencionado en varias oportunidades. El combate a la corrupción y a la impunidad es algo que no ha terminado. Estamos en un proceso todavía. Bien mencionado también la señora fiscal y el señor comisionado que hay algunos otros casos y hay algunas otras investigaciones. Él con esta actitud reitero, demuestra que está sometido a merced de los órganos jurisdiccionales y que nada tiene que ver su cargo como presidente con una acusación que puede hacer el Ministerio Público. Capturando al hermano del presidente al que supuestamente todo el pueblo confió y que hasta su familia esté metida en problemas es de pensarlo muy bien si lo hubiéramos pensado antes de haber votado por este señor. Como al principio ellos dos hacían el programa uno tenía una buena imagen de ellos dos y que el hermano del presidente está haciendo eso como que no deja muy bien a Guatemala. No, no creo que sea necesario porque no tiene nada que ver lo que haga uno de los dos con lo que hace el otro entonces yo pienso que debería continuar con lo que él está haciendo y el hermano tiene que resolver sus problemas. Está mal, verdad porque la mala imagen es del país. ¿Qué mensaje le mandaría Jimmy Morales? Pues no sé va a que se dedique a gobernar. Qué pena, verdad porque todo el pueblo confió en él y ahora con la sorpresa que salió todo el mundo sí que puso la confianza en él y la sorpresa que le dio a muchas personas. Un poco decepcionante no sé muy bien el motivo no he leído mucho pero al solo ser hermano del presidente pues es un poco decepcionante ¿Qué le diría a Jimmy Morales? Que su familia es su reflejo Opiniones de la gente en la calle también de algunos personajes que representan a distintas organizaciones pero las organizaciones sociales que han seguido muy de cerca todos los procesos y cada vez que existe este tipo de denuncias en este caso reviste particular importancia por los personajes que están implicados en este caso Manfredo Marroquín Pedro Cruz buen día gracias por acompañarnos Manfredo te fuiste para un poco de golpe ¿Cómo estamos? ¿Bien? Buen día qué gusto saludarlos bueno información que ayer obviamente vamos a conocer aquí la fiscal confirmaba la captura y a partir de allí todo lo que ocurrió en la crónica del día la primera lectura que hace Manfredo aunque ya había sospechas de que esto podía terminar de esta manera ¿no? Sí Ricardo bueno yo creo que se refleja mucho en el sentir de las entrevistas que recién se mostraron creo que hay mucha decepción en cuanto a este caso porque la figura del presidente se ve realmente disminuida se ve afectada severamente aunque pues el círculo oficial diga que no es un golpe duro a la imagen del presidente a su autoridad moral porque efectivamente como lo indican varios de los entrevistados muchas veces esto se percibe como un reflejo de lo que puede también representar una familia y yo creo que la autoridad moral del presidente está afectada y creo que si el presidente realmente no es audaz en recrear su mandato en mejorar su equipo y en definir una hoja de ruta el presidente entra en un proceso de deterioro yo diría que irreversible y apenas un año de gestión lo cual es realmente preocupante para Guatemala Pedro ¿qué tan desgastada está la imagen del presidente de la república tomando en cuenta que si hacemos una síntesis o un balance se le ocurrió en el primer año después del primer informe de gobierno hace poco estábamos platicando de eso no hay demasiados resultados a la vista o al menos que la sociedad perciba como cambios importantes en su gestión bueno Ricardo muy buenos días yo creo que si le pega a la imagen del presidente en cuanto a que es un entorno muy cercano es su familia la que está involucrada en un caso que sucedió en el 2013 en un momento donde las prácticas que se estaban llevando a cabo alrededor de ese gobierno pues eran eran corruptas todo aquel que estaba cercano a ese gobierno pues en algún momento ha estado involucrado pero también veo que el presidente lo tiene que ver como una como una oportunidad de decir bueno están los ojos sobre mi gobierno está la gente está pendiente de lo que está sucediendo es una oportunidad para promover la transparencia para que los funcionarios se den cuenta de que la ley le va a caer a cualquiera que todos van a estar con los ojos vistos sobre ellos y que deben de fortalecer la transparencia en el uso y en el gasto de los recursos públicos entonces es importante que cualquier funcionario que pertenezca a este gobierno que esté trabajando para el estado se dé cuenta de que ya no ya no se están promoviendo las prácticas de antes esas malas prácticas que se robaban el dinero de los guatemaltecos y que ahora hay que fortalecer la transparencia y seguir continuando contra la lucha contra la corrupción Manfredo te preocupa que esté la investigación abierta todavía recién escuchamos a parte del grupo responsable de esta investigación y dicen que no se descarta que algunas otras personas puedan estar implicadas ni si ni no para saber si el presidente estaba al tanto o si tiene algún tipo de relación con este caso por tratarse del hermano con quien compartía una relación comercial durante muchísimos años por ser el hijo justamente te preocupa esto que pudiera tener algún otro tipo de incidencias en esta investigación si yo creo que deja deja un espacio ahí de dudas razonables sobre que pudieran haber pues nuevos insumos de esta investigación por tratarse de una empresa familiar sobre todo porque estas facturas eran de la empresa que constituyeron hermano y los dos hermanos morales en ese tiempo y yo creo que por ser una empresa pequeña pues queda la duda si efectivamente toda esa parte contable de facturas era del conocimiento de los dos yo creo que ahí por eso la investigación seguirá abierta y yo creo que hay que esperar para no ojalá descartar la participación del presidente en este caso bueno leíamos recién la cantidad más de 600 implicados aunque 220 aproximadamente son los que han tenido una citación directa para los casos de corrupción casi 26 en este caso de Botín registro la propiedad ayer hablamos con la fiscal que más allá de la denuncia de que queden ligados a proceso de que se dé la primera instancia a partir de que el MP y la CICIG denuncian que pasa con el avance de estos casos en abril cumplimos dos años de la denuncia del caso La Línea y recién la próxima semana se podría definir si van a juicio o no Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti pero hablemos de toda la cantidad de funcionarios que están de una u otra manera ligados a casos de corrupción en el gran caso de cooptación del Estado pero sin embargo como que quedamos en la denuncia en el primer paso digamos y a partir de allí que pasa con el sistema judicial ¿no? Sí yo creo que es por la misma naturaleza de estos casos son casos donde se involucran muchas personas y obviamente cada audiencia hay que escuchar a cada uno de los implicados hay que valorar muchas pruebas para cada persona y es primera vez que la justicia de Guatemala conoce casos de esta naturaleza y esta magnitud en número de personas entonces yo creo que no nos debe de sorprender del todo que los procesos estén siendo tan lentos tan tardados por la misma naturaleza de tantos implicados lo cual no implica de que ojalá en el más corto plazo posible podamos conocer sentencias obviamente todos esperamos que esas sentencias sean valoradas de acuerdo a las pruebas que se hayan presentado en juicio pero yo si estoy bastante confiado de que este proceso es irreversible que no podemos realmente como país resetearnos antes del 2015 y la justicia tiene un gran reto en sus manos y yo si creo que la justicia está siendo sometida a una gran presión social todos queremos que los responsables de la corrupción estén bajo estén en la cárcel y nosotros esperamos que los jueces que tengan que conocer finalmente estos casos y dar su sentencia pues tenga la altura de las expectativas de todos los guatemalistas ya pido tu opinión Pedro vamos ahora con Renzo Rosal también analista político Renzo buen día nuevamente convocándote para hacer una lectura más allá de lo que ocurrió obviamente que tiene diversas y múltiples opiniones del fuerte impacto que esto tiene en la institucionalidad que ese es un tema que ayer hablábamos las últimas investigaciones por casos de corrupción involucran a los tres poderes al ejecutivo al congreso de la república recientemente al organismo judicial hablamos de esa crisis de institucionalidad en el país tu opinión al respecto te escuchamos bueno muchas gracias creo que este caso termina siendo como un elemento de bisagra que pretende de pronto abrir más esta olla en donde se han gestado durante los últimos dos años hemos visto deambular hoy miraba en un diario a más de seiscientos y pico de funcionarios públicos de diverso nivel así que el mensaje político de este caso tiene que ver uno con pegarle digamos o tratar de involucrar a dos personas del círculo familiar del presidente Morales y por lo tanto dejar todavía más claro si es que todavía si es que alguna duda había anteriormente que no hay nadie que escape a la lucha contra la impunidad el segundo elemento fundamental es el vínculo que existe aunque estos hechos ocurrieron en noviembre diciembre de 2013 antes de las elecciones y que Jimmy Morales ganara la presidencia estamos hablando que hay un mensaje profundo político en términos de la continuidad de cómo persisten esas estructuras de corrupción y cómo han tomado control de instituciones como el registro de la propiedad pero así como es existen toda una gran cantidad de instituciones que se convirtieron muy rápidamente en generadoras de corrupción a escalas enormes todavía yo diría que no conocemos con claridad de qué mundo estamos hablando y también estamos a un tercer elemento importante que deja este caso es una práctica como dijo el mismo hijo del presidente cuando finalmente dio algún tipo de declaración ante la jueza Silvia de León que comentó que según él no había cometido algún tipo de ilícito porque era una práctica muy normal de los guatemaltecos reconociendo el tema de la economía informal etcétera pero en concreto lo que él dijo al final de cuentas traduce una percepción generalizada en términos de que este tema de tráfico de facturas de simular negocios simular eventos públicos es una práctica común y corriente y yo creo que el mensaje fundamental también tiene que ver en decir bueno no es común no es corriente no es algo que deberíamos de seguir aceptando los guatemaltecos creo que alrededor de esos tres mensajes creo yo que tiene mucho que ver en términos políticos lo que estamos viendo y al final de cuentas finalizo comentando el factor de la como preguntarnos si estamos si vamos a entrar en una mayor escalada de inestabilidad política o si esto va a lograr contenerse en materia de que por un lado transite jurídicamente el caso y que políticamente el país pueda tener algunos visos de tener una mejor conducción política que ahora recaerá indudablemente más en la responsabilidad del vicepresidente porque el presidente Morales tendrá que tener una buena parte de su cabeza y de su corazón en el caso familiar pero el país no se detiene y las dinámicas y las circunstancias y los problemas requieren también que haya una conducción política que hoy insisto por lo menos en el corto plazo el vicepresidente tendrá que acudir en ese rescate Gracias Renzo muy amable por tu análisis y Pedro justamente haciendo énfasis en lo que decía Renzo en el tema de cómo afecta al presidente lo que ayer decía el hijo como justificación él creía que era una práctica común ¿verdad? como aceptando ya que en Guatemala este tipo de cosas se dan generalmente y que de hecho se dan pero de todas maneras no era justificación ante la justicia pero no cobra especial sentido cuando la frase de campaña por la que llega Jimmy Morales al gobierno es por ni corrupto ni ladrón que era su famosa frase que en cierta forma y en aquel contexto político tan enrarecido de hace un tiempo atrás pues lo convierte en el presidente de la república o sea reviste mucha más importancia este delito o no? Sí Ricardo lamentablemente pues las declaraciones del hijo del presidente pues que habla de una práctica común que no debe ser común ni debe ser visto como algo normal pues sucede dentro del sistema yo pues me atrevería a decir que lamentablemente en alguna parte del estado pues sigue sucediendo y lo hacen a escondidas y bueno es una práctica que debe de eliminarse y bueno le pega al mensaje con el que Jimmy Morales llega a la presidencia ni corrupto ni ladrón la cual pues fue un mensaje que fue manejado en el momento donde estalla el caso de la línea y mercadológicamente y de forma comunicacional pues fue algo que pegó y fue un mensaje que levantó la campaña presidencial de Jimmy Morales y bueno ahora lo que le toca al presidente es en primer lugar continuar separado del caso si bien es cierto pues lo une el vínculo familiar pero en su función como presidente de la república pues debe de respetar el proceso que pues si lo ha felicitado ya Iván Velásquez y Tel Maldana que su actitud ha sido de estar al margen del proceso respetar también la independencia de poderes continuar también liderando la ejecución de su función como presidente de la república que nos representa a todos los guatemaltecos y bueno esperar a ver que es lo que va a suceder en los próximos meses y también esperando que en algún momento pues se genere ya sentencias sobre estos casos y que en la etapa intermedia pues se presenten pruebas sustantivas que ayuden a que estos casos puedan llegar a una sentencia firme y final y que no sea tan tardado como los otros casos que llevan dos años año y medio o un año de estar estancados y ahí es también donde entra la importancia de las reformas constitucionales para fortalecer el sector justicia en Guatemala gracias Pedro y ya para terminar Manfredo como se hace para gobernar bajo esta condición tú hablabas de liderazgo y está bien ahora el tema es realmente un verdadero líder se ha transformado en un verdadero líder Jimmy Morales del país en estos 12 meses es un presidente emocional por decirlo de alguna manera y lo hemos visto en sus discursos donde utiliza citas y muchas otras cosas cómo hacer para que esto no desestabilice separar la parte familiar ¿verdad? del jefe de gobierno a la hora de es un tema complejo ¿qué piensas al respecto? ¿qué debería hacer el presidente de la república? Sí, mira yo lo que veo difícil es un gobierno que ya está a la defensiva en apenas un año de gestión lejos de estar proponiendo cuál es la hoja de ruta para que salgamos como país de tantos problemas que tenemos definir programas definir políticas pues un gobierno que ya parece viejo en el sentido que está más a la defensiva defendiéndose de golpes como este que sucedió el día de ayer que proponiendo y yo si lo veo realmente en un momento muy difícil yo creo que si el gobierno no si el presidente no le da un giro radical o sea hay una buena oportunidad ahí hay una buena yo diría una buena oportunidad para revertir o no yo diría que última porque ya el proceso de desgaste deterioro ayer vimos algunas cifras que todavía no conocemos la fuente pero se habla de que el respaldo ciudadano al presidente no llega ni al 30% él empezó con un 80% de respaldo o sea en un año se le cayó el 50% y la verdad que viendo los tres años que quedan si él no sabe definir pero después de esto saber a qué grado llega su popularidad claro ahora ves una fórmula vicepresidente presidente unidos realmente porque ahí estamos hablando de un caso que tiene impacto directamente porque estamos hablando de figuras ligadas directamente al presidente de la república ves un Jafet Cabrera junto a un Jimmy Morales actuando en conjunto porque hemos visto como algunas acciones desafortunadamente a lo largo de estos 12 meses desafortunadamente no no lo vemos así creo que no hay no hay un mensaje de unidad en ese gobierno y precisamente eso es más preocupante porque si tienes a la figura ¿y eso afecta el liderazgo que no existe ese mensaje de unidad? totalmente porque si tienes digamos la figura del presidente comprometida y tienes una figura de digamos de sustitución del vicepresidente también que no se ve armonía yo creo que el gran problema que tenemos es un gobierno que no sabe definir prioridades que no sabe definir una hoja de ruta para el país y que se puede quedar atrapado en medio de tantos problemas como lo vimos ya en el caso del gobierno anterior que se va atrapado en medio de tantos casos de corrupción hasta llegar a colapsar gracias por acompañarnos Pedro Manfredo muy amable como siempre hemos tenido analistas desde muy tempranito ya casi las 8 de la mañana pero usted también respondía en relación a este caso a lo que la justicia dictaminaba en primera instancia por supuesto en este sonado caso en el país Pedro vamos contigo y esas respuestas muchas gracias Ricardo gracias también a nuestros invitados y si la pregunta desde muy temprano pues ya estaba hecha y siguen también siguen todos los televidentes pues haciendo su voto y también pues siempre agradeciéndoles a todos ustedes por sus opiniones y bueno como les comentaba esta tendencia está cambiando constantemente y pues la respuesta a la pregunta 56% de los televidentes pues están entonces a favor de este pues proceso y en viva prisión preventiva al hijo y hermano del presidente Jimmy Morales únicamente un 44% en contra al inicio pues empezamos con un 50-50 poco a poco fue cambiando y bueno la tendencia se mantiene pues en el 56% donde los televidentes están a favor recuerde pues el noticiero todavía no termina y tenemos más oportunidad para comentar el hashtag BLM escándalo Morales ya lo saben entonces le recuerdo siempre las redes sociales tenemos nuestro Facebook y el Twitter en esta oportunidad arroba guatevisión guión bajo TV y arroba viva LM guión bajo GTV así que esperamos entonces sus opiniones y su voto siempre muy importante seguimos con más y nos vamos a las noticias departamentales lo en quinto está lista con esa información adelante tenemos que seguir este recorrido que nos traslada a los departamentos específicamente al departamento de Quetzaltenango con la portada de El Quetzalteco para conocer sus titulares esta mañana transportistas pagan extorsión a tres grupos piden apoyo en seguridad recibieron llamada de chantaje cuando estaban en gobernación Grijalva llega a juzgado hoy continúa audiencia por caso de locales ilegales denuncian a sindicalista por venta de plazas en hospital segunda víctima mortal del frío localizan cadáveres en la quinta calle y cuarta avenida zona uno de La Esperanza en el departamento de Quetzaltenango noticias de Guatemala y el mundo que puede encontrar en el Quetzalteco el alcalde de Uspantanquiche denunció que la dirección departamental de educación autorizó traslados de maestros en la zona reina de ese municipio dejando las escuelas sin maestros veamos el enfrentamiento entre el alcalde de Uspantanquiche y el director departamental de educación sube de tono el alcalde de Uspantanquiche manifestó que al autorizar el traslado de maestros a otros municipios dejó las escuelas de varias comunidades de la zona reina sin docentes a donde dice él tendrá que colocar a maestros contratados por la municipalidad en la zona reina fueron liberados más de 25 maestros quizá algunos tengan justificación pero la mayoría no según informan los coordinadores técnicos administrativos es que fueron autorizados por el director departamental los maestros fueron liberados hacia los diferentes municipios como costal nevachia el director departamental de educación dijo que él no ha resuelto ninguna solicitud de traslado si hemos tenido aquí solicitudes de maestros de zona reina específicamente donde ellos están pidiendo una una reasignación a su puesto 011 pero nosotros al menos al día de hoy no hemos resuelto nada la mayor parte de maestros no quieren ir a donde están nombrados y pues se inventan un montón de cosas verdad y es con lo que diario estamos nosotros trabajando noticias departamentales que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana pero también un pintoresco recorrido por nuestros departamentos con este segmento de nuestros pueblos Banrural el amigo que te ayuda a crecer presenta para los pobladores los bailes representan una forma de expresar lo contado por los antepasados mopanes el color rosado representa el alba y el blanco la pureza en la mujer el negro que porta el varón en la camisa es la valentía y la obscuridad pero también la presencia ante el género femenino lo que se podría considerar como patriarcado observando esta riqueza existe la preocupación en la comunidad de perder su propio idioma a pesar del esfuerzo para preservarla fuimos testigos de la fuerza que puede ocasionar la discriminación y el racismo de quienes no comprenden la dimensión y proyección que tiene una cultura y se ve reflejado en el testimonio de un niño poblador de San Luis descendiente de la cultura maya-mopan Van Rural el amigo que te ayuda a crecer presentó este segmento de nuestros pueblos que es gracias a Van Rural el amigo que te ayuda a crecer muchas gracias Lorraine por esta información 8 de la mañana con 5 minutos tenemos que hablar un poco más del regreso a clases y diferente tipo de conciencia que debemos tener los guatemaltecos en torno a esto en nuestra campaña del mes buenos días hoy vamos a hablar sobre los premios y refuerzos en la época del ciclo escolar que también es muy importante tanto como tener un horario para hacer cadenas y es que los premios y refuerzos positivos deben de venir de una forma verbal diciéndole a nuestros hijos lo bien que hacen las cosas no siempre es necesario comprarles algo o incurrir en gastos excesivos la valoración positiva la expresión de sentimientos positivos hacia lo que nuestros hijos hacen es el mejor premio y refuerzos estudios nos dicen que aún a las personas mayores nos gusta que nos den una palmarita en la espalda cuando hacemos las cosas bien cuanto más a nuestros hijos que nuestra boca esté llena de pensamientos y comentarios positivos cuando hagan el deber cumplido 8 de la mañana con 6 minutos noticias del mundo del espectáculo por supuesto a esta hora de la mañana tenemos que hablar del mundo del espectáculo y hablamos de la bienvenida de un bebé muy famoso y estamos hablando del bebé de Anaí y Manuel Velasco el gobernador de Chiapas que bueno nacía esta semana para ser más precisos la noche de este martes allí están viendo ustedes fotografías porque durante los últimos meses pudimos seguir muy de cerca como pues Anaí vivía este primer embarazo fruto de esta relación con el gobernador del estado de Chiapas y obviamente a través de sus redes sociales nos compartía fotografías momentos y todo lo que ella iba sintiendo y sin duda esta semana después de una dulce espera su pequeño retoño finalmente llegó al mundo allí está la fotografía la primera fotografía de la mano de este pequeño que le dan pues mucho amor y es muy bien recibido según reportan los medios mexicanos Manuel como es el nombre del primer hijo de la cantante y actriz y de igual forma del gobernador nació durante la noche del martes de acuerdo con la información el pequeño nacía a las 10 y media de la noche hora local pesaba 2.6 kilos y midió 49 centímetros horas antes de dar a luz de forma natural Anaí compartió una imagen en Instagram en donde pues mostraba el tamaño de su vientre y dice te amo junto a la foto sin duda pues obviamente esto es un paso muy importante y le da pues un cambio de 360 grados a esta relación así que bueno Anaí también el miércoles se encargaba de compartir con el mundo la primera fotografía oficial de recién nacido dándole la bienvenida y mucho amor a casi la primera dama de Chiapas así que muchas felicidades a esta pareja y bueno nosotros que compartimos todo lo que acontece con las estrellas del mundo del espectáculo a esta hora de la mañana 8 con 8 compartimos estas lindas imágenes 8 de la mañana con 8 minutos nuestro compañero Alberto Cardona tiene lo siguiente para compartir desde el periférico buenos días nuevamente compañeros de nuevo muy buenos días ubicados en la colonia El Amparo acá pues ha iniciado una protesta pacífica por medio de padres de familia y alumnos de la escuela oficial urbana mixta número 435 ellos están solicitando pues maestros para la educación de los niños ustedes observan pues a los padres de familia y a los alumnos con algunos carteles donde pues están solicitando a las autoridades del ministerio de educación que se les brinden los maestros necesarios señora buenos días ¿cuántos maestros son los que hacen falta en esta escuela? En este establecimiento hacen falta tres maestros uno de tercero y dos de segundo desde el año pasado estamos pidiendo maestros y no nos traen maestros el señor presidente dijo que la educación iba a ser primero y estamos viendo que no entonces por estos medios estamos tocándole el corazón a él que nos mande maestros porque desde el año pasado no nos han mandado maestros señora de no tener una respuesta se había anunciado pues que estarían realizando algún tipo de bloqueo en el sector del anillo periférico por la falta de los maestros exacto así va a ser el día de mañana pues igual si no tenemos respuesta tendríamos que hacer eso por la educación de nuestros hijos porque ellos necesitan educación ¿cuántos niños son los afectados señora? los míos son dos pero igual son varios niños pues son como 150 niños y hasta más pues ¿verdad? entonces sí les suplicamos que nos pusieran un poco de atención ¿verdad? y que pusieran primordialmente la educación si no quieren más delincuencias ¿verdad? y supuestamente el presidente dijo que eso iba a ser lo primordial y miren pues ¿verdad? entonces exigimos maestros ¿cuál es su nombre? Xiomara Arce gracias doña Xiomara muy amable como ustedes escuchan pues es parte de lo que se está viendo acá en la colonia el amparo la falta de maestros específicamente en la escuela oficial urbana mixta 435 acá los alumnos pues siguen protestando están solicitando la presencia de las autoridades de la cartera de educación para que les brinden los maestros necesarios con estas imágenes de mi compañero en cámara Salvador López yo regreso con ustedes compañeros como siempre deseándoles muy buenos días buen día Alberto muchas gracias por esta información ahí tiene usted entonces la situación magisterial en estos momentos 8 con 11 tenemos que salir a las calles con Weiss y Pedro Chandiano LG G5 Life's Good When You Play Mart presenta 11 minutos pasan ya a las 8 de la mañana y bueno quizás se le hizo tarde bueno pues agarra ese cafecito y por favor subas al carro ya porque realmente hay bastante tráfico en esta mañana de jueves hemos seleccionado algunos puntos importantes y vamos a empezar entonces con la avenida Elena que presenta tráfico intenso desde la 12 calle hasta la 19 calle 24 kilómetros por hora es entonces la situación que está entonces en este tramo también importante para los compañeros que van a ir al centro bueno la primera segunda tercera y cuarta avenida presentan tráfico intenso también totalmente congestionado y esto es desde la primera calle hasta la séptima calle así que por favor siempre tomarlo en cuenta ya que estamos ahora en la avenida Elena y hablando un poco del centro vamos a dirigirnos a un pequeño recorrido para el periférico sur y donde vemos entonces en el puente del incienso si hay algunas alertas donde nos indica bueno que hay un tráfico moderado eso son buenas noticias así que el tráfico entonces seguramente se está haciendo en ese semáforo de la avenida Elena para poder usted pues ya bajar ya por la novena calle y accesar por la octava calle las cuales sí pues presentan bastante tránsito importante entonces el que lo sepa vamos siempre a contarle también que a los alrededores del anillo periférico también pues se ve bastante congestionado lo que es el puente el naranjo también lo que afecta a la Betania y también pues seguimos siempre pues nuestro recorrido para llegar entonces a Villa Linda y donde también hay bastante tráfico así que por favor siempre en el carril auxiliar y en las pistas centrales del periférico importante que lo sepa bueno ahora no tenemos la actualización pero este tránsito intenso llega entonces hasta el puente que está arriba de la Roosevelt donde pues usted ya puede salir a las salidas ya sería para el periférico sur donde también hay bastante tráfico por eso le cuento entonces hoy realmente pues el tránsito en todas partes y como dijo nuestro compañero Alberto Cardona siempre que usted tenga cuidado porque se prevén pues algunos bloqueos en el periférico esperemos que no sea así y siempre y cuando pues tenemos entonces las redes sociales de Guateedición para que usted tenga toda la información presente de esto y más información seguimos con más veros LG G5 Life's Good When You Play Mart presentó Muchas gracias Pedro por esta información 8 de la mañana con 13 minutos hacemos una pausa comercial pero no se vaya continuamos con más datos importantes al volver Gracias por vernos